Ya del mes de enero se pueden observar en las diferentes tiendas de conveniencia las roscas de Reyes. Sin embargo, quienes ya las vieron, nos hemos quedado sorprendidos del precio de estas roscas. Ya la más barata puede estar incluso a precios de la mediana o de la grande que años atrás nos encontrábamos a un precio más o menos aceptable. Pues ahora resulta que el precio se ha incrementado hasta en un 30% debido a que los insumos pues obviamente también han incrementado su valor. Las roscas de Reyes aumentaron hasta un 30% este año debido a los incrementos en los insumos que se utilizan para su elaboración. Por lo que es un lujo que no en todos los hogares pueden darse ya que un salario mínimo no alcanza para ello. Y es que en promedio una rosca de Reyes mediana, es decir la de un kilogramo, cuesta 259 pesos en los supermercados de la ciudad. Es decir 52 pesos más que lo correspondiente a un salario mínimo, que ya con el aumento es de 207 pesos. El año pasado estas roscas rondaban los 200 pesos, pero el alza del precio en la harina y el huevo principalmente explica lo costoso. Esto debido a que desde que estalló el conflicto armado en Ucrania, uno de los daños colaterales fue la alza en las harinas por la escasez de fertilizantes. Pero estas roscas son las básicas, pues hay otras presentaciones que elevan su precio. Por ejemplo, las que están rellenas de dulce cuesta 359 pesos, mientras que las rellenas de chocolate suben hasta los 389 pesos en su presentación de un kilo. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.